fly mientras carga te van saliendo consejos empresarial esta imagen de la sesna tengo el checklist del avión del avión real aquí y ahora vamos a ver esto en tiempo real los estoy grabando tiempo real lo que tarda en cargamos los he comentado las especificaciones de mi máquina vamos tarda un poquitín normalmente normal se está descargando el escenario no es que tarde tanto en cargar como en descargarse el escenario esta pantalla es como la previa volar hay como una animación y luego de redito fly y ya de entrada me extrañan varias cosas en la cabina de la sesna tengo varias vistas pongo la que es más realista que es esta y quito o sea como mínimo mirando afuera mirando dentro hombre yo en este ángulo del panel quizá sí que es más realista esto pero es que yo mirando fuera veo veo esto veo por encima del capó o sea no sé si quizá es como me ajustó el asiento o no lo sé veis la matrícula del avión aquí cosas que puedo hacer en cabina estarla era de entrada no tocar la brújula no bajar el parasol no los las etiquetas y todo esto bueno pues ahí está la dumb light silenciéndose funciona y ese atención que hace aquí un una jardinera un autobús en sabadell bueno vale pues si tú te hace ilusión a ver hay vehículos genéricos voy a poner la vista externa no es este color pero bueno tampoco de momento este autobús aquí no pinta nada el ruido está bien realista pero es que no pinta nada un autobús sabe mi alrededor y digo el edificio el club no está este señor con esta especie de pushback un hombre sí que hay trabajadores del aeroclub que pues que manejan los aviones no con esto pero manejan los aviones así y los llevan las pistas son las que son si hago zoom atrás si las cajas de rodaje son así si el suelo es ondulado al otro lado hay hangares que tienen esta forma parecida el bus se va suena como marcha atrás vale hasta luego chaval la torre control está ahí la actual la antigua no aparece los hangares de romeo 3 bueno tiene esta forma parecida es decir esto es un aeródromo default por defecto perfecto no es se le parece cosa que noto que hago yo arrancando de cara a pista normalmente los aviones en este aeropuerto los aparcan pues de cara de cara a la calle rodaje que la tengo detrás adelante y nada bueno decir veis que había obstáculos objetos tal veo ahí eso pero momento ese edificio que veis que parece un depósito en realidad es el borde en la realidad y luego interesante y si miro las montañas del fondo a ver no se ve ahí abajo pero ahí está montjuic se ve la montaña de barcelona al otro la estaría monserrat ahí abajo si se ve monserrat si se ve se ve la forma y luego está la mola esta es una estampa muy característica sabadell y la usa es para ver la visibilidad si empiezo a meter os decía que puede tocar cosas de la meteorología pues ahora veréis la meteorología aprovecharé ahora veis estos menús también son desplegables que aparecen con este con hito son muy discretos porque están así escondidos pues los tengo aquí meteorología life weather ahora veréis y es que está cambiando en tiempo real fijaros la mola a ver si se ve o no fiu o unos pocos son todos distintos eso es lo bueno de esta meteorología yo no he visto otra meteorología expansión es aparte pero una meteorología si no lo ha visto en ningún otro simulador por defecto jamás escáteret ni una nube igual que como os quedáis si es escáteret es escáteret esto es escáteret vale broken se va cerrando la mola y empieza a casi no verse high level bueno a una nube por ahí quizá uno de montaña no lo he dicho pero las masas de aire en teoría se dice que interaccionan con el suelo o sea que si vuelves cerca una montaña tendrás turbulencias o ver cast a ver si le bajo el techo mirad el techo como baja la mola se ve ya no se ve o ese es el criterio que usamos de si no se ve la mola cuidado porque se está tapando esto y nada del techo como baja y si lo bajo mínimo que era un nivel como verás no hay niebla escáter 0 voy a ir tocando botón 0 no ha llegado a hacer niebla pero bueno capas de viento se pueden añadir etcétera es decir puedes partir de un preset y ajustarlo lluvia escuchad el golpe de las gotas contra el metal del avión es así suena así es cuando notas como es tu avión de metal y el cristal hombre a ver el cristal lateral a menos que te pegue de lado que parece que si está bajo la la tampoco haré esto pero el parabrisas que estamos parados nieve oh nieve es la primera vez que la veo no no lo había visto de hecho es rarísimo ver nieve fijaros la pista como está mojada ahora vale se dice que si quitas la si ahora vuelvo a a clear skies la pista está mojada sí señor ha dejado de llover y la pista se queda todavía mojada vale pista contaminada después de la lluvia interesante y afectará al cociente roceamiento seguramente y tormenta a nivel del suelo es esta desgracia fijaros las gotitas en el suelo si vuelas vale las que puedes encontrar saliendo entrando de masas de nubes mirad como viene ya acaso no es esto lo mismo que veis por la ventana un día de tormenta es que se ve así no hay visibilidad bueno venga voy a dejar bro que no bro que no voy a dejar broken que es algo conservador el autobús sigue por ahí haciendo las suyas habéis visto la meteo otros menús ajustes los paneles los propios paneles vale esto la meteo el mapa ufr bueno si os conocéis la zona ya lo quito ir a como un desplazarse no sé no lo uso objetivos esto es para para misiones o no 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 lo uso esto nav lock distancia si tienes mangas montadas o sea una ruta hecha vale pues te da un poco el todo fue el equipo es tocar lo puedes a tocar es decir en el menú he podido tocar el weight and balance y aquí lo puedo volver a modificar lo puedo ajustar galones o libras hay control a atención a esto porque es lo quito porque a ver yo ya tengo en este avión tengo mi checklist en papel vale entonces tengo hago mi checklist que es el que voy a hacer en el avión pero puedes tener el checklist de aquí he comparado el checklist del real con el con el de aquí hombre se parece mucho en algunos aviones está el de la tv m si compara el real al fondo y bueno se ven saltaban algunos ítems pero hoy en general era eso aquí es distinto puede haber algún ítem diferente pero bueno puedes hacer que la es decir la la y vale el artificial intelligence vale sería tu copiloto pues decirle que coja las comunicaciones vale o incluso el control del avión tiene la ruta y el control del avión vale yo le he visto hacer el tonto de estrellarse contra una montaña pero bueno ya lo hará bien se aprenderá pero lo que no está mal vale es lo de las comunicaciones o sea esto es interesante basic controls afuera esos aparecen ahí los que tienes configurado bueno estos son nada el checklist si lo quieres mostrar pues te dice before start starting full shoot of valve open no sé qué breaks y lo vas marcando vale si tú puedes hacer que lo ves te llevo atención porque te lleva te lleva al sitio vale con lo cual está bien para reconocer dónde está las cosas vale que a veces dices parking break que está puesto donde puñetas está parking break en este avión un avión que no conoce usted está bien te lleva ahí de remarca dónde hay que cambio de vista vuelvo a la que estaba la cámara está la de cockpit la externa también por cierto se puede mover yo me puedo mover por dentro la cabina y bueno cuando esté el track y r pues ya estará compatible y cuando esté en realidad virtual ya estará compatible momento no está tipo de cámara etcétera esto es para pereceros yo he visto cogido la que más se me gusta la red está la externa es la que os he enseñado hay una que es junta y no lo que no encuentra ahora es la 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 drone cámara nunca me he puesto a controlarla un tema ya que se se va un poco a mis objetivos pero esto drone follow mode para esto hay que tener es decir porque se llama cámara drone porque si se tiene gracia porque yo piloto drones también pero no me he puesto nunca no me ha llamado aquí controlarlo pero bueno se basa en que como si estuvieras volando un drone alrededor de tu aparato entonces pues tienes que tener otro control y finalmente dicen un pad pues para controlar ese drone con lo cual acercarte alejarte colocar la cámara encima al ala debajo en la rueda donde quieras esa es la cámara está yo vuelvo la interna y ya está el atc este si lo dejo que me dice que tengo la radio apagada pues vale cuando lo ponga en marcha pues ya se verá visto todo esto son todas las opciones de configuración que hay por ahora recordemos versión 1.6.12 la versión preview de que es como la beta antes del lanzamiento que os la estoy mostrando en tanto que soy tester y escribo pues para la revista avión reboot pues muy bien voy a arrancar el avión representa que hecho el checklist externo entonces voy a hacer estoy leyendo del checklist de verdad cuando he hecho la comprobación externa sería antes de la puesta en marcha hay pequeñas diferencias posiciones instrumentos pero antes de la inspección de puesta en marcha inspección pero vuelo completada supongamos que mirar bien por fuera todo el combustible aceite todo briefing pasajeros completado voy solo no hay pasajeros en todo caso voláis conmigo ante cualquier emergencia tranquilidad todo es normal hasta que yo diga lo contrario objetos cockpit y equipajes solamente aquí detrás llevo la mochila con el logo los cascos todo digamos asegurados aunque no tengas nada suelto por ahí que te vaya a caer algo suelto el extintor miro aquí también no lo veo ahí detrás pero no lo veo suele estar aquí atrás pero vamos que no haya unos calzos sueltos por ahí en esos receptáculos que suele haber cosas entonces pues que no no haya nada que te pueda dar en la cabeza el extintor miro que esté fijado a veces la suelta a la gente cartas y mapas a bordo si tengo aquí en papel y si no yo llevo un mapa también pero bueno voy a hacer una toma y despegue o sea que no salgo de sabadell asientos y cinturones ajustados vale a ver está el cinturón estaría colgado de aquí yo que no tiene de tres puntos en la parte de arriba y luego sale uno de abajo que me ata en diagonal vale no tiene cinturones o dios mío pues si nos pusiéramos pejeros con el chiquis en la mano no no salgo no hay cinturones pero bueno en fin a frenos probar y poner a ver el sabéis escuchado el ruido no voy a ver es el mismo ruido cuando estás en parado ese muelle lo hacen es muy ruido a ver lo que son el eje de freno hace una cosa extraña hay con una curva no sé qué puñetas hacen no lo puedo controlar a esa curva pero bueno más o menos respondió que es la animación igual pero vamos a probar y poner mal frenos al estar parking great puesto fijaros también que he quitado en este avión y en varios puedes quitarla los controles y te molestan lo puedes quitar el yo llave de combustible con el mi aeroclub aún así suele estar siempre abierta pero vale la otra dice close porque close hacia arriba y ya está diciendo on es abajo off arriba breakers in hay los breakers son estos disruptores de conexiones eléctricas pues en caso de un cortocircuito o una historia pues se salta el breaker antes de liarse un incendio bueno sean todos dentro si salta algo no pues quiere decir que antes ha habido algún problema y en el coche también tenemos otra cosa que no lo pidió brújula con fluido normalmente miramos golpecito aquí pipim y que haya agua que está faltando es el único instrumento que no necesita energía brújula y bitcoin on a ver pero quito en el avión normal simplemente moviendo la cabeza lo ves como tengo el hónico vale espérate lo pongo todo en off y con solo vi con interruptores eléctricos off todo lo demás está off apagado bueno debería estar así así transponder apagado todo apagado veis el horómetro que os decía en esta piel llevo 4,6 horas de vuelo en la cesna 152 y lo mismo que sale aquí esto le llamamos el pesetómetro porque de las horas de vuelo que mide el tiempo de motor pues pagas eso a tanto al minuto en un aeroclub anemómetro 0 0 velocidad vertical 0 reloj comprobar y ajustar bueno le he puesto a las 11 de la mañana calefacción de carbón o mezcla rica al máximo fijaros que también puedo con la rueda el ratón ajustar aunque yo he hecho en falta que pueda roscar porque eso permite el ajuste fin gas un centímetro quieto sería esto un poquito ahí primer si requerido a ver supongo que el avión está frío con lo cual primer es para que remeterle gasolina directamente haciendo el ruido es exacto al real no se hace así exactamente yo lo que hago es que lo tiro es como un tirador escucho el ruido de cómo se llena el compartimento de que tiene preparado para la gasolina y al empujar se cargan el cilindro vale si es el movimiento es distinto pero el ruido es igual y se hace tres veces clavado me gusta o sea te da la sensación de que estás ahí tiene una rosca y lo bloqueas aquí no se hace y aparte el ruido de los controles es que es lo mismo y los pedales eso he dicho y escuchar la rueda del trim cuando estás parado lo escuchas todos esos detalles muy bien picón hemos dicho iconón hasta dos veces está en este checklist zona hélice libre el alternador y el máster al mal te lo tengo que dar por aquí al máster le puedo dar con el hónico ahora es curioso que fijaros me dice que puedo ajustar sabadell tierra pero tengo la radio apagada yo lo voy a hacer bien hay toda una serie de cosas que pasarán ahora que las leo primero y las hago de golpe primero abriríamos la ventana con este pulsador con ese tirador que no funciona y diríamos libre es un grito pero es por ahí para decir que zona de hélice libre que vas a que no se acerque a nadie le das a las magnetos al start y tiene que arrancar mientras arranca vamos a mirar rápidamente aquí a la presión de aceite y tiene que estar esta aguja tiene que estar en verde en 30 segundos si es invierno puede ser un minuto pero vamos tiene tienes que mirar a arrancar mirando aquí la presión de aceite si no sube o estaba el indicador o tienes un problema del motor que luego podría pasar factura hay que mirar cuando ya estás arrancado no arrancas y buscas poner aquí las rpms buscas poner mil vueltas en mil rpms tienes que comprobar que el amperímetro esté cargando ahora mismo está en rojo es aquí el indicador lo cual significa que está gastando de batería los flaps deberían estar normalmente los flas que pasa que ahora estarían así escuchar tras la inspección prevuelo los has dejado bajados para comprobarlos los encuentras así en el arranque hasta que llegue a este punto de checklist no lo subes pero bueno hay quien lo sube antes vamos a hacer el arranque pues ahora libre procedo a arrancar los botes start y mirando la presión de aceite si sube en verde menos de 30 segundos bien luego amperímetro ya no salen rojo y atención bajo a mil rpms si corto al mínimo las a ver el ralentí nos suele quedarse en 700 vueltas sí sí por ahí por ahí por ahí va bien pero claro no es bueno tener el arranque y se pueden engrasar las magnetos los suyos mil vueltas y así hasta que caliente el motor está frío curioso que la temperatura aún así ya me sale calentado el motor para eso tenemos para cinco minutos que se caliente lo que es real después de ver que el amperímetro está cargando que se ha apagado la luz y marca que está cargando voltaje en la batería quiere decir pues que el alternador está conectado al motor cuando el motor está en marcha le está proporcionando energía a la batería y la está cargando por eso el amperímetro lo que mide pues indica que ya hay carga si no se nos agotaría la batería nos fallarían los sistemas eléctricos y no funciona ese alternador por eso es un tema a revisar seguimos vamos a conectar con mi borde la radio encendemos subimos el volumen los borde no lo vamos a usar tiene tiene dos curiosamente tiene una de efe ahí tampoco lo vamos a usar bueno ya otro día hacemos efe re prece una frecuencia que no no es vale tenemos aquí el el atc el atc lo puedes usar con él con el teclado con el teclado teclando la tecla 1 o bien pues clicando encima digo tú no sabe el ground a ver las opciones que tiene tiene bastantes más que la atención muchos preguntáis la tc como es la tc como es bueno pues si hay más opciones que más que bueno sigamos viendo cosas como que en europa está la opción del flight following que es algo más de muy de estados unidos para para vfr puedes solicitar que te haga un seguimiento de vuelo un flight following que se llama de un controlador que en principio se dedicaría más a aviones y fr aquí estamos abandonados que es esto o si existe a mí no me lo han dicho bueno entonces vamos a hacer recuestas y remaining pattern que sería pues vamos a pedir tomas y despegues luego no estamos en por aterrizar diremos lo visto hacer muchas veces esto la siguiente toma será toma final entonces cambias la intención de hacer toma y despegue por toma final es lo que haremos a ver qué hay que hacer en el atc pues para para hacer ese cambio entonces remaní pata es cuando el ground cessna echo charlie delta mike charlie request taxi to the active touch and go cessna echo charlie delta mike charlie taxi to and hold short of runway 13 by taxiway alpha contact tower on 123 decimal 5 when ready vale colación o no repito lo que he dicho taxi to and hold short runway 13 using taxiway alpha says delta mike charlie a ver varias cosas la primera frecuencia de tierra sí que era 121 a 6 pero la frecuencia de torre no no sé dónde la saca porque 123 5 es más propia de aerodromos no controlados y en la frecuencia más de tipo autocontrol en sabadell la frecuencia es 1208 y yo en diez años que llevo hablando ahí no no recuerdo otra de torre entonces luego otras diferencias nosotros el procedimiento que hacemos es arrancar primero como aviación general no se pide permiso para para puesta en marcha pero si se pide permiso para movimiento entonces antes de empezar a movernos pues decimos sabadell torre muy buenas echo charlie delta mike charlie entonces le dicen echo charlie delta mike charlie muy buenas adelante entonces le dices en romeo 3 delante de hangar y ahora miraría el número de hangar delante de hangar 3 que se ubique más o menos donde estoy solicitamos instrucciones de rodaje para plan de vuelo visual y aquí las opciones que hagas plan de vuelo visual local que es que vas y vienes zona de vuelo Montserrat por ejemplo o plan de vuelo visual para tomas y despegues o plan de vuelo visual destino destino y te quedas en las opciones que hay entonces ellos en la respuesta que te dan hay que estar atento porque normalmente que es lo que no me ha hecho aquí te dicen el te dicen el QNH es decir la presión atmosférica que tienes que introducir aquí que lo dicen en milibares aquí están en 1013 presión estándar ¿vale? entonces aquí lo ajustas y entonces ajustas la presión a la que hay ese día con esto tienes el altímetro correcto ahora lo vuelvo a dejar como estaba y así pues tendrías la en Estados Unidos sería más bien milímetros de mercurio pues y aquí es milibares presión en milibares en ese momento te dicen autorizado a rodar a punto de espera a punto de espera de la pista 1-3 como han hecho ahora utilizando taxi voy a o donde quieres que ruede vale y entonces te dicen el QNH 1-0-1-3 como sería en este caso tendría que haber dicho eso si posee un ATC realista a ver yo entiendo que cada aeropuerto tiene sus cositas vale y no lo sé, esto es un genérico entonces pues bueno y luego te dicen pues responda 7-0-5-3 vale pues tienes que venir aquí y meter 5-3 en el código transpondedor lo preparas ¿vale? solo pones el código esta es mi identificación cuando ponga en marcha el transpondedor así me verá en torre de control este código va asociado a mi plan de vuelo y así me ve el controlador es un transpondedor que emite un código yo soy este vale ya está por tanto te dan dos datos importantes que es la presión en milibares y el transpondedor entonces bueno los tienes que anotar al momento si alguna vez se te va de la cabeza no te cortas un pelo y dices eh puedes repetir para escucharle el tamaño y te lo repiten sin problema vale lo normal también es pues ya estén las manos preparadas te quedas con los cuatro dígitos rápido lo pones en tanto el altímetro como el transpondedor rápido para usarlo el propio instrumento de chuleta y entonces cuando colacionas cuando repites lo que le ha dicho para comprobar que lo has entendido bien así es la seguridad en las comunicaciones aéreas el controlador te da una destrucción y tú la repites lo que se llama la colación y simplemente pues sirve para reforzar el evitar errores pues nos han autorizado a rodar he dicho que cuando esté listo que cambie a la frecuencia de esa va del torre pero cuando esté listo listo donde? el punto de espera he puesto en marcha de mientras la taxi light fijaros es que tenemos el parking brake puesto piso los frenos hay una cosa que no me gusta aquí la cesna solo gira en tierra si piso frenos y está sin pisar frenos es como si tuviese control direccional no se tiene control direccional esto no es correcto vale? es decir la rueda no es una rueda que estira y voy que 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 haces steering me están liando un poco de las marcas de pista vale? me están liando un poco de las marcas de pista porque esto no eh eh un devasto que es esto? venga hombre a ver fallo mío de acuerdo tengo que mirar si vienen vehículos si vienen otros aparatos vale? de acuerdo si ha sido fallo mío pero este carrito aquí no procede pero podría haber sido un avión vale? fijaros ahora voy a vir a la izquierda vale? el horizonte artificial no precesiona se mantiene en plano rumbos decrecientes y la bola a la derecha y entonces hago una S para inverso rumbos crecientes bola a la izquierda y el horizonte no precesiona y ahora ya no corro más hay algo de irregularidades en el terreno es normal no hay tantas pero bueno aquí por delante ahora mismo estaría pasando delante de Aeroclub sería esto cuantas veces he saludo aquí de terraza con amigos que se han quedado ahí porque llevas a volar a un compañero y bueno veis varios a volar y vais a los turnos bueno sigo el rodaje noto que los pedales son extremadamente sensibles pero muy sensibles vale? se acerca el punto de espera hay dos puntos de espera de antes de entrar en pista aquí hacemos la Before Takeoff Checklist vale? yo siempre voy al más si puedo al de más a la izquierda porque siempre he hecho más pista nunca se sabe vale? esto es la marca de aquí no rebasar sin autorización de aquí es pista muy bien mil vueltas lo primero vale? aquí te paras con los frenos puestos no parking brake los frenos puestos vale? entonces hacemos el checklist antes del despegue frenos puestos controles de vuelo libres vale? miras que tengas todas las direcciones miro atrás vale? veis que y ahora mira los pedales que se muevan todos los controles no puede haber un control bloqueado si me voy al aire con control bloqueado me mato noto que hay un tema de los controles aquí vamos a abrir un inciso vale? dices y como sería con otros controles pues ahora os enseño hago un inciso y os enseño un vídeo comparando los controles reales con como se ve en el seguro este es el el Logitech los Flat Joke System y bueno pues tienen un un poco de es que no se mueve y solo al final toda la respuesta y aparte vamos que no van finas de todo el throttle si que parece proporcional vale? no se si se ve ahí vale? ahí si que parece proporcional y la mezcla también también va suave la mezcla esta rojo 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 bueno mencionaba que no se podía cambiar la curva si que se puede pero tocando tocando parámetros por detrás vale? o sea la cuestión es que no hay en la interfaz una opción que sea sensibilidad vale? no la he encontrado al principio yo no la he encontrado botones y configuraciones por defecto en principio todos los controles que vas conectando se auto configuran en este caso la Z maneja estas tres vistas la de cockpit osea la de panel de instrumentos perdón la vista general pero a mi me parece un poco baja esta vista lo que me parece más realista con el cockpit es esta aunque a mi me gusta hacerle el zoom atrás vale? un poco atrás y bajar esto un poco pues para acabar de ver todo el panel esto a mi me parece realista con lo que es yo veo en la en la Cessna 152 de verdad otros controles aquí nos han puesto eso como os decía se puede levantar incluso la vista un poco más vale? o bajarla vale? esto es lo que decía que es realista esto si te levantas un poco arriba vale? eh... vistas a los lados vale? todo esto en el hat de aquí de este lado en el botón parece que cuando pues mantienes la vista o incluso moviendo el ratón vale? pues puedes hacer una una especie de snap view hacia adelante vale? o estás mirando así con esto con el botón que hay aquí delante luego este botón bueno sería el PTT vale? tenemos ahí el trim tenemos ahí el trim no se ve moverse bueno de hecho podemos ocultar la podemos ocultar el mando y no se ve moverse pero porque abajo tengo tengo la trim wheel vale? entonces yo voy con esa esa no la toco eh... que más y bueno hay otros botones de cambio los los botones que hay aquí delante solo manipulan o reloj o cronómetro luego botones que tenemos aquí por defecto lo que es la reversa vale? este avión no tiene lo que es la reversa o incluso el abanderamiento de hélice en los que tienen paso variable hay que configurar la mano o sea eso sí que ha sido un poco tedioso luego la el botón de flaps vale? este de aquí sube y baja flaps está configurado así por defecto y luego la vista externa o la vista interna donde estaba son las configuraciones ahí por defecto en este control vale? en el logitech flight job system vamos a probar otros mandos ahora fijaros hemos cambiado los controles hemos conectado los Thrustmaster TCA Sidestick Airbus Edition entonces nada más conectarlos en el simulador esto desde el menú pues ya te dice mantienes los controles que hay por defecto default o quieres customizarlos si quieres tocar los botones acusar siempre nuevamente tocaremos pero bueno vamos a ver que pasa si los dejamos en port defecto notarse que no lo he comentado pero aquí abajo tengo unos Thrustmaster Pendula Ruder vale? vamos a verlos un momento los tengo configurados también vale? ahí están Pendula Ruder vale? y bueno pues que pasa pues que estos controles tienen tienen YAU aquí pero yo prefiero usar los de los pedales obviamente bueno veamos que que nos ha hecho esto en cabina muy bien exactamente la misma vista que antes vamos a hacer prueba de mandos fijaros parece que la curva de este control es más progresiva que los como mínimo en pitch vale? con lo cual ya sé que en pitch me va a dar esto algo mayor de precisión vale? parece muy fina lo que es muy lineado vale? sí que es algo progresiva hacia el final tiene más recorrido pero el Vagitec tenía una curva bestial bueno a ver fijaros fijaros que progresiva pero sí que se ha reducido como el tacto y en este último tramo fijaros que muy poco movimiento es ya del top eso quiere decir pues que hay una curva exponencial mi bestia el YAU no no está aplicado lo tengo en los pedales YAU sí que es lineal completamente lo que piso es lo que está haciendo exactamente igual lo mismo el ajuste del throttle parece muy suave lo único que me está llegando al 100% un poquito antes de llegar al tope esto habría que ajustar el eje lo veo muy sensible este throttle y bueno luego el resto de botones pues me ha metido las vistas aquí en el hack igual que el otro es decir cuando hay un hack siempre hace lo mismo cambio las vistas así panel esta me gusta es la que más me gusta como os decía esto sería el PTT tengo delante un botón aquí arriba que no lo veo que haga nada y tengo el ah vale esto parece que cuando esté mirando por ahí con el ratón pues hace la vista snap lo que es el gatín y el resto de botones pues bueno tendrán aquí tienen ya funciones preajustadas seguramente pues subir flaps bajar flaps entonces está listo ah hay movimiento quieto el parking brake lo he soltado fuera frena que me voy fuera listo quieto vale nada toda una serie de funciones pues a ajustarlas aquí están los flaps vale los tres puntos de flap lo voy subiendo y ahí se sube pero vamos de tacto parece que este más a mí me ha gustado es más fino no sé me parece más más acorde a lo que hemos visto en el logite vale que parecía el logitec que cuando coges el avión con el logitec y te parecería súper nervioso pero que realmente es la traducción de la curva entre el stick y el simulador sigo de prueba de mandos habréis visto habréis notado que había un hotas warjock encima de la mesa es mi setting habitual con el grip del F18 me gusta mucho por esta parte plana que da un tacto muy una buena sensibilidad ahora los he conectado vale nada más conectarlos estaba en cabina eh nada más conectarlos pues ya me aparece el mismo la misma opción es decir admite cambio en caliente de controles vale sin salirte del simulador ni nada vale keep default vale sigo vuelvo a resumen vuelvo a prueba de mandos lo cojo ligeramente así vale fijaros el mando progresivo completamente progresivo tiene una parte tiene una parte final si que está más curva es decir tiene algo de curva vale es como el resto como el otro truce master igual no tanto como el como el no tanto como el Logitech vamos a ver ya la veo vale fijaros en la inclinación bastante progresivo y tiene ese punto final que se incrementa pam esto es un tema acabar de ajustar eh el throttle lineal perfectamente lineal no tiene parece que no tenga curva un poquito al final pero muy poca la mezcla está aquí parece bastante directa también tiene otros ajustes pues por ejemplo el de flaps el que ya es el de flaps siempre en pues también es el manejo de flaps lo veis ahí arriba como lo subo esto sería abajo de todo lo que pasa es que este no tiene punto intermedio es bajar flaps hasta el final posición central es no muevas vale posición arriba es arriba de todo y he hecho en falta aquí pues tener una posición que sea la central vale la de flap medio bueno esto tiene tantos botones que no te los acabas pero en realidad a mi uno de los que me gusta pues el no en una seta pero si que lo han metido el de las vistas que os decía pues lo han metido en una en un pequeño slider que hay aquí las vistas el no están asignadas a curiosamente mira que tiene setas este este setting pero no está ajustado a ninguna yo me configuro algunas algunas cuestiones bueno el resto de botones pues no están configurados pero bueno todo personalizable este es mi setting habitual que me suele gustar bastante para el resto simuladores pues sobre todo DCS yo vengo mucho del DCS también y L2 y para finalizar la prueba de mandos vamos a probar los honeycoma aeronautical alfa unos mandos recientemente lanzados unos cuernos con un tacto el si es plástico todo es plástico excepto los parte de los truce master que os he mencionado antes el resto son todo de plástico pero esta parte de aquí tiene un tacto tacto no es el de la cesna no es esa goma de la cesna esa goma lisa de la cesna pero es una goma no sé tiene otro tacto un tacto más agradable son muy ergonómicos y bueno vamos a ver los mandos parece una curva muy progresiva hay algo de curva sí pero es muy progresiva los controles atención porque tiene una sensibilidad muy baja más baja en el centro que los de los de los fijaros 45 grados y apenas he movido 10 en el simulador pero al final tienes ese punto en el que ya se o sea estoy casi a 90 aquí ahora coincide 90-90 son curvas distintas cada control tiene sus curvas distintas en la seta están las vistas igual entonces tenemos ahí zuman los instrumentos vista externa no he encontrado los flaps los flaps deberían estar más digamos accesibles hay un botón aquí delante hay un botón en el que se hace como un zoom a pista si estás haciendo un circuito de tráfico puede ser interesante una especie de snap view pero a pista entonces la snap view esta que se nos ponía enfrente en los otros aviones ahora como estamos fuera de pista pues en realidad es la snap view a pista que va muy bien pues para cuando estás haciendo un circuito de tráfico te das un botoncito aquí delante y te mira a pista pero lo que es una pasada de estos mandos sobre todo para volar Cessna es lo siguiente mirad veis este panel aquí muy bien pues tengo aquí el selector de magnetos vale apenas se ve pero fijaros como de hecho nada más conectarlo y decirle default se ha apagado se ha parado el motor porque si las magnetos se han puesto en off igual como las tenía yo vale magneto derecha magneto izquierda a las dos y atención la posición de start que no es exactamente igual vale digo porque claro aquí es una posición y en realidad es una posición que la llevas hasta allí y luego al soltar vuelve atrás vale es un poco como el contacto de un coche luego a ver está el alternador y la batería o sea el master pero claro el botón del alternador creo que todavía no está implementado en la Cessna 152 el de la batería sí vale o sea esto para hacer el checklist prevuelo me gusta mucho porque además tiene un tacto muy parecido bueno esto será para la para la Cessna 172 o sea R o la S pues la Garmin vale que tiene el bus 1 y bus 2 de aviónica vale eso también es realista fijaros también en el panel de en el panel de luces vale que tengo aquí un montón de aquí abajo un montón de botones pues le voy dando estos botones y tengo la stroboscópica la de navegación la taxi la landing y la beacon vale entonces claro no están quizá exactamente en las mismas posiciones porque allí es navegación strobevi con land y taxi eh la de landing aquí está en medio vale pero bueno siempre puedo ignorar estas eh ignorar estas etiquetas y reasignarlo como como yo quiera también depende del avión o sea hay aviones que tienen la de en los que yo vuelo por ejemplo la de landing la de landing suele estar a la derecha como ahí pero de taxi no todos los aviones no todas las cerdas 152 que he volado tienen luz de taxi entonces algunas sí otras no entonces son todos estos son ajustes eh nada pues todo esto es muy interesante y el botón rojo supongo que será el PTT en principio pues para conectar ahí toda la la aviónica por cierto que esto no se ve por cierto que no se ve pero hay un cable aquí delante es un RJ vale que va conectado o sea es muy realista porque en el avión real hay un cable parecido cuando tienes un PTT aquí claro por este rail no puedes mover ahí lo saco y lo veo mejor vale veis el cable pues el en el avión real claro no puedes tener un cable por aquí dentro así que pues que hay un cable que une físicamente pues lo que es el el botón del PTT que es el que usas en el avión real solo está el el PTT esto en la Cessna 152 si lo hago aparecer aquí lo veremos en el avión real solo está solo está solo hay un botón del PTT vale en este caso está aquí a la izquierda eh he visto aviones que lo tienen a la derecha he visto aviones que no lo tenían y había que usar el micrófono que está que está aquí abajo colgado cosa bueno en fin hay un poco de todo por cierto que hace un momento no me extraña porque he cogido una Cessna y había un había un soporte de GoPro aquí encima ahora no lo veo pero bueno igual está por aquí suelto he visto aviones con soportes de GoPro dentro de Fly Simulator interesante bueno nada esto ya simplemente era para comentaros pues los controles y de paso hemos hecho prueba de mandos con todos ellos para que veáis que ojo el tacto que digáis que os encontráis en el simulador que depende mucho del del stick que hay y de las curvas que tenga predefinidas porque por ahora no se puede configurar a menos que entres por detrás vale y toques texto entonces eh bueno que lo sepáis muy bien después de este inciso para los controles seguimos compensador takeoff bueno me está molestando la vista a ver tengo ya la rueda la pongo subo un poco aquí suele ver una marca eh pero tenerla ahí en medio llave de combustible on segunda vez que se comprueba está en on y está on gas 1700 si está caliente vale si lo está vale 1700 revoluciones aquí frenos puestos sobre todo y ahora lo que voy a hacer es con el bando de las magnetos pasarlo izquierda derecha y gracias al honeycomb lo puedo hacer esto sería magneto izquierda caen un poco 50 rpm recupero las dos vuelven a subir magneto derecha caen un poquito caen poco eh en realidad caen un poco más pero caen igual vale recupero las dos vale ahora calefacción del carburador cae debería caer 100 rpm se ha caído menos lo quito vale y luego ralentí lo dejamos que llegue al ralentí el motor no se cala y la peor putada que me enseñó un instructor que es carburador y una magneto y no se cala parece que se vaya a calar eh pero no no se cala vale de método las dos magnetos carburador tal recupero mil vueltas mil vueltas estabilizado esto no sale en el chelis pero lo suelo mirar me aseguro que estén en both vale entonces eh vale también se comprobó la succión pero bueno la he mirado antes vale ralentí calificación del carburador el motor no se para gas mineral horizonte artificial ajustar está bien vale direccional ajustar otra vez aquí a veces algún avión se me ha ah vale veis aquí norte sería 0 vale y esto sería 3.30 por tanto a 0 3.50 3.40 3.40 y 5 3.45 rumbo estoy ahora en rumbo 3.45 por tanto aquí tiene que marcar 3.4 3.4 y un pelín menos me está haciendo otra vez la jugarreta de que no se controla bien esto hay 3.45 lo mismo vale a dirección ajustar altímetro ajustar me han dicho la presión o no no aquí dice ahora que contacte con que pida autorización de despegue en realidad lo que estamos a punto de espera se pide se dice listo vale y te autorizan a despegar bueno dice listo punto de espera pista 1.3 el cochar y el tema charlie vale sigo altímetro puertas y ventanas cerrar y asegurar haces así coges el tirador pim tiras vale miras el del pasajero pim tiras ventanas cerradas este seguras vale radio ajustar y llamar vale antes de ajustar y llamar es bueno hacer el el briefing de cómo se entrará en pista y aparte lo dices en voz alta para recordártelo a ti y para recordárselo al pasajero lo que vamos a hacer una secuencia de acciones muy rápida al entrar en pista es con autorización recibida y cabecera libre y cabecera libre libre quiere decir miras vale realmente haces así miras que no venga ningún avión vale porque la pista está aquí vale entonces eh con autorización recibida y cabecera libre landing light on transponder on la pista flaps arriba a entrar en pista alinear potencia aplicada y comprobada comprobada quiere decir mirarlo en las rpms aquí de las más de 2300 rpms menos es abortar vale se monitoriza velocidad a 40 nm bueno se ve que el anemómetro está vivo se canta anemómetro vivo 40 nudos se comprueba todo en verde rp osea las 3 rpms presión de de aceite y temperatura 55 rotación 60 al aire ascenso a 70 a 500 pies eh quitamos fuera landing light eh y recortamos un poco del gas por cierto no salía pero la nav la suelo poner de luz y strobe si hay también vale pero la strobe se activa solo entra en pista entonces vamos a pedir autorización voy a seleccionar aquí directamente recuesta y go flyers muy bien circuito izquierda me he dicho left touch and go vale vale osea repito y ahora doy un pelín de gas inicio el proceso landing light transponder en alt vale en alt debería encenderse una bombilla aquí eh a ver tengo que tener esto claro y tengo no las marcas de pista me me están confundiendo no son las que porque habría otra línea si te dicen entrar y mantener te tienes que parar aquí pero ahora entro no aquí aquí cuando nos dicen el viento normalmente miraríamos a la manga de viento que suele estar aquí pero en este caso pues está mal colocada ahí abajo vale correcto tenemos un poco de viento cruzado de la izquierda lo cual se va a sumar el torque porque va a hacer efecto de veletas sobre la cola osea que habrá que meter más pie derecho bueno importante mirar la manga en este simulador eh he visto a veces que el ATC te manda por una pista que te estás teniendo viento en cola sobre todo si lo has cambiado tú la meteorología si le pones donde nunca se me ha equivocado si le ponías meteorología life weather entonces si sabe por cual mandarte pero si te lo has modificado tú a veces se hace la picha a un lío y te manda por la que no es osea que bueno como es el caso por eso yo si te lo miro eh vale pues aplico frenos vamos allá potencia aplicada y comprobada 2200 y ahora da un poco más suelto muy bien mantiene potencia anemómetro vivo todo en verde continuamos está nerviosete el avión eh 55 rotación 60 al aire y buscamos 70 para ascender he puesto un pelín de turbulencia osea cuando hay poco viento más o menos se comporta bien si le pones turbulencia un poco exagerada o mucho viento o algo así pues ya no ya no le gusta vamos vamos a alcanzar 500 pies y aquí vamos a quitar landing light y taxi y gaso un centímetro pero si que deje de ascender es decir no vas a tope ya a pasar 500 pies sobre el suelo osea aquí que son 1000 pues ya ha superado lo que sería el viaje imposible osea miro atrás a la pista si me he desviado por el viento se me ha llevado pero si me fallase el motor podría regresar la pista por debajo 500 pies no muy bien estamos a punto de cruzar la P7 que es la referencia sube bastante bien si suele subir a eso eh 500 600 pies por minuto voy virando a izquierda viento cruzado estoy casi metiendo nubes y sigo ascendiendo 500 pies si es coherente a esta altura con lo que suelo hacer el circuito con esta performance más o menos ha llegado bien sigo subiendo a 70 y aquí pues hacemos un circuito algo distinto a lo que está publicado no es un circuito en forma de hipódromo sino que es un me voy a decir estoy casi pinchando nube pero ya me salgo y lo que os decía en otros videos pues las nubes ya veis son completamente distintas no hay dos iguales os decía que hacemos un circuito distinto no es en forma de hipódromo sino que es un una especie de trapecio que lo hacemos más alto 2000 pies que ya los estoy alcanzando por cierto voy a trimar vale hay una turbulencia extraña bueno esto no es que esté yo loco con los pies me sigue subiendo normalmente son 4 del horizonte solo 4 dedos por debajo del campo perdón por encima el barrio sigue marcando voy a cortar gas el barrio sigue marcando positivo sigue un ascenso no 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 debería bueno lo que os decía se hace un trapecio para evitar la ciudad de Sabadell no sobrevolarla y el caos lo hacemos más alto porque es el circuito un circuito de tráfico en un aeropuerto está pensado correr si te falla el motor ya que es el aeropuerto siempre entonces si lo tienes que alejar porque tienes una ciudad entre tú y el aeropuerto hasta allí veis que no vamos paralelos aviendo cola esto debería ser el tramo aviendo cola y no estamos paralelos a pista nos estamos alejando bueno esto quiere subir y ahora bajar hay días tontos también en la media no es lo que me he encontrado me he encontrado normalmente días por su cumplación celular y todo eso y también me he encontrado pues que con turbulencia extrema pues ya no está bien simulado que pega a golpe este muy bien me ha autorizado a hacer touch and go porque es lo que queríamos pedir estoy subiendo demasiado voy a cortar ganas eh una cosa es pasarte cien pies y otra cosa ya alguna vez me ha pasado esto en realidad hay un margen hasta tres mil a ver quieto aquí aquí está el punto de viraje a a tramo base ahora estoy demasiado me he pasado de de cortar ganas esto será lo del covid que he perdido la suelta por falta de ir a volar y pues mira no miraba mal el sombrador para repasar lo que tengo que hacer lo tengo claro pero es que me he escapado un polín de las manos eh sí que es una bien fácil de volar este pero como todo práctica ahí miramos alrededor de la de esta plaza y ahora el siguiente punto es esa U que hay en el asfalto subiendo a la montaña en esa organización muy bien aquí ya no vamos demasiado deprisa aunque al final de este de este tramo ya podemos empezar a ir haciendo el pre-aterizaje que sería loot de landing y taxi también luego la elevación del carburador podemos ya cortar gas levantar ir levantando el morro voy trimando para levantar el morro para frenar el avión mientras no entre dentro de este arco blanco no puedo bajar flaps ahora sí ya podría voy a bajar un poquito de flaps estoy viendo demasiada prisa hay que bajar a subir se sube a 70 y se baja a 70 y para frenar pues levantar el morro vale está la vista de pista la snap view confirmado ya puedo ir mirando esto para hacer circuito de tráfico es muy buena esta vista es como un como un padlock a los jugadores de combate lo tenían y te fija la pista supongo que más cercana como en la realidad pues hay que hacer frecuentemente echar frecuentemente de vistazo a esa pista pues va muy bien vale parece que bien la alineación hay un pelín de gas levanto más el morro no, se vuelve a acelerar esto no sé qué le pasa a bien a la vez se dan nervios al directo ahora creo que sí ahora sí me gusta más la aproximación se mueve un poquito aunque es un movimiento un poco un poco extraño ¿eh? ah sí ahora sí ahora sí quería hacer decir no toma final digo cancel landing una vez que final cessna quiero full stop landing es el port list otra vez sabadell sigo una aproximación request full stop landing me ha llevado una toma tan larga que es que voy a hacer motor y al aire no sé pero porque porque es que no estaba más pendiente del tráfico que de otra cosa estaba más pendiente del ATC perdón que de otra cosa repito me haré todo en circuito todo el tiempo no me Esta ventana se puede personalizar un poco Pero tiene su límite para esconderla Se puede sacar otro monitor, se puede minimizar Está el COM2 también No la tengo en uso Viro viento cruzado A ver lo que os hacía de la meteocambiente A ver si han subido las nubes, siguen ahí ¿Recordáis cómo era en el circuito de antes? Más o menos, pero ahora no estoy pinchando Estoy en la misma posición, estoy pisando la autopista ¿Veis los coches también que se mueven? No, no, estoy a la misma altura, no estoy pinchando Se han movido, se las ha llevado el viento Y la forma es parecida a las nubes A las que había antes, pero el techo está un pelín más alto Va cambiando Según de dónde venga el viento, pues le da por hacer gastar turbulencias más o menos Ya veis que las turbulencias son de Yao Y si tienen que arreglarlo, no puede ser Las turbulencias son más de Alaveo que de Yao Pero bueno, una vez puede ser de Yao, ¿vale? Muy bien, alcanzando 2000 Y aquí, nivelo, y a ver si en fin no hay ahora un poco más Que si no vaya desastre Muy bien, 2200 Sigue subiendo un puñetero Estoy ajustando con el gas, luego ya trimare Vaya, pues voy directo a la nube Me voy a apartar un poco con la derecha Voy a pincharla Y va Os habéis fijado, en pocos minutos Esta nube no estaba aquí Antes aquí no, estaba pinchando nubes Pero estaba pinchando, pero en otra parte No aquí Pues se está moviendo Y el viento parece que se me está llevando encima Ahora sí Autorizado aterrizar Fijaros al tiempo que ha tardado Ya habéis visto antes El tiempo que ha tardado en cambiar de opinión Cuando normalmente en la realidad es solo Será toma final Y punto Y te colacionan toma final Una decisión que toma el piloto La puedes tomar en final No sé, pero se está aguantando Esto es muy raro Porque se está aguantando a una potencia Que no debería aguantarse Estoy por debajo del arco verde Bueno, voy mirando La gas Puede que me haya quedado igual a segundo régimen Porque también estaba volando muy lento Otra vez la referencia Ahí está Ahí está Y preaterrizaje Antiquitaxi Mercurador Mezcarica Y si puedo ya meter No Estoy a toda hora Y un puntito de flank No podía bajarlo Pues estaba peleando Pues estaba peleando con Se estaba peleando con Un control Del throttle Que estaba fijado En posición arriba Muy bien Aquí Mirando a base Además hay que sacar la cabeza Hacia delante Así Porque si no No la ves Mezcarica Quedando alto Así que corto Del todo Y full flood Hay que meter Trimar Abajo Marro abajo Ahora también sería momento Subo a un puntito Y si no con dos Es un poco bestia De hacer el resbale Mirad Mirad como se hunde Es que no llegaría a pistas Pero se hunde muy bien Ya basta 70 Estabilizado Bien Esta ya me gusta más Todavía un pelín rápido Pero bueno Vale Esta pista hace pendiente O sea que hay que Imaginar Empieza a recoger Poco a poco Flota 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 Está flotando mucho Pero he hecho una toma Súper suave Eso sí Ah Saldré por final de pista Seguramente flotaba Por la cantidad de viento Que había Que creo que eran 7, 8 nudos Vale Flaps arriba Abandonando pista Transpondedor fuera Landing light fuera Eh, 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 eh Ahí Te puedes extraer aquí Going to 1, 2, 1 decimal 6, 6, 7, delta Mike Charlie Normalmente esto En el avión lo haces tocando Y Sigues con la vista afuera Aquí pues como he despidado la vista Pues Esto me despista un poco Porque estos parches de hierba Queda ahí No acaban de ser Así Acabo Aquí Voy a intentar aparcar En el mismo sitio Me siguen despistando Las lineas de pista Al tío del pushback Que siga ahí Menuda paciencia Venga Vamos a hacerlo bien No como me ponían aquí Voy a aparcar Normalmente nosotros hacemos esto Venimos aquí Le damos la vuelta Pisando un pie Le había girado casi sobre sí mismo Lo lineamos así Y a veces ves A los trabajadores de hangar Pues que te están diciendo Ven, ven, ven Enrodando aquí Y así ya no tienen que entrar En el avión Cruzando pista Y tal Muy bien Pues mil vueltas Aquí ya nos hemos despedido De 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 la TC Y ya sería Voy a hacer una L así Se apaga radio Se apaga com Mezcla cortada Entonces aquí te meten ya El tiempo de ver Lo que he estado haciendo Digo No, yo voy a acabar Vale Corta esa mezcla Se apaga el motor Y luego ya todo Todo fuera Y Fuera Fuera Y ahora Bueno Metería parking brake Tengo que meter parking brake aquí Pero en realidad no No metemos parking brake Lo he dicho Se baja el avión Y te pones calzos Ah, mira Cenicero A ver Pero no No se puede abrir la cabina Ni nada Y nada Pues esto ha sido Un vuelo que hemos hecho Si estaba el viento Bueno Seguiré sacando vídeos Solo espero que los disfrutéis Muy bien Hasta la próxima Más detallitos que van saliendo Ahora estaba personalizando un vuelo He añadido una capa de viento Y bueno Pues Meterle A ver Le meto Siete nudos Por ejemplo Y directamente Le metes la orientación Que quieres Fijaros también Las rachas de viento De donde vienen las rachas de viento Y que intensidad tienen Y su frecuencia Cada 35 segundos una racha A que velocidad De que porcentaje de velocidad Te la aumenta Esto Vamos Al viento No es una cosa estable Más o menos Hay rachas O sea que Ojo al dato Por cierto Para que veáis lo vivo Que está todo esto Fijaros que aquí Ha cambiado Hay como un roller Y ha cambiado Y ahora Pues aparece esto De Sky Scrolling Es nuevo Nuevo de ahora Veis que los menús Van cambiando Preorder Now available Y te lleva A ya hacer la preorder Desde aquí Curioso Porque si estoy dentro Del simulador Pero me lleva A hacer la preorder Quiere decir Que aunque tenga La versión de prueba Tendré que apagar Bueno Vale Gracias Ah mira Un amigo Ha pedido Plasticbus Y desde Pueden su video Friend Accept Así es como Se ve Como se acepta Un amigo Aprovecho Para comentarlo